El cuarto caso de robo en una carnicería y que se llevan a la caja registradora. Esto ocurrió esta mañana en calle Celarayán, muy cerca de la intersección con Espeche. Y muy cerca de allí ocurrió otro robo en el día de ayer, en este caso, en una agencia de lotería de Celarayán y Colombia, donde se llevaron la recaudación del día. Entraron dos personas armadas directamente por la puerta, ya entraron armadas. En ese momento se encontraba mi compañera, el marido, y bueno, había un par de clientes. Dieron la vuelta al mostrador, a buscar plata, querían plata. Mi compañera en ningún momento se resistió. Tranquila, abrió el cajón, le dijo llévense todo lo que tengo. Bueno, ellos exigían más dinero. Al marido de mi compañera lo confundieron con un policía. Como que estaba en ese momento en el local. Forcejearon, porque él trataba de cuidarla. Ya está transcurriendo el séptimo mes de embarazo. ¿Estaba embarazada? Estaba embarazada. Así que forcejearon. En ese momento la señora de al lado, que escuchó los ruidos, se asoma a la ventana. Y bueno, alcanza a ver que están forcejeando y llama a la policía. Pero bueno, a él lo llevan para atrás y bueno, la tienen a ella apuntándola todo el tiempo. ¿Fue violento? Sí, lo que nos llamó la atención es la violencia. Porque no hubo resistencia alguna. En todo momento le decía que no había más plata. Es una agencia de barrio. Y imaginate que trabajamos con vecinos, nos conocemos todos. No tenemos la recaudación que buscaban. Se arriesgaron demasiado porque estuvieron mucho tiempo en el local. Pero bueno, quisieron llevarse el bolso de mi compañera. Les pedía por favor que no, porque lo único que tenían eran los papeles del bebé que viene en camino. Y bueno, se apiadaron, el bolso lo dejaron. Pero sí, buscaban dinero. Algo que acá no había.